hola chicos como estan? hoy estamos en roblox jugando brujaven porque hay una nueva actualizacion que no habia visto pero dice que es nueva y bueno antes que nada suscribe a mi canal y encima la campanita para que vean mas videos porque es mio porque es que no tienen corazones pero bueno eso es todo estan bueno aqui estamos si se me acuerda perdon estan aqui estamos con el servidor publico porque tengo robux asi que bueno esten 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 bueno vamos a empezar habia en no se donde como decirles es que bueno dician que habia un carro de policia dician en nueva actualizacion de brujaven que no habiamos visto y hay una moto de policia que dician una no se que era pero si aqui habia uno una moto de policia de poli que no se si estaba aqui aqui esta aqui esta ahi me voy a subir y voy a ponerle este 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 no se lo que decirles porque emmm a ver ni se maneja tanto ahi es que ando de esto si da mira porque es de policia ya ven aqui y no se que es esto aqui me ando de ideas no se que sera esto alguien me puede dar ideas no se yo no se mucho de esto ay asi que bueno es la nueva actualizacion ya pusieron ay es que tengo mucha velocidad bueno ya y aqui hay otro ok vamos a buscar habia otra moto de policia no se este que se cuesta con robux pero no es no es premium ni nada de eso es del pase ese que tienes que hacer bueno yo aqui les voy a dejar en la pantalla una foto de una youtuber que se llamaba lauriel osea algo se llama que ahi se va a aparecer las imagenes bueno ya que vieron las imagenes pues bueno seguimos bueno le apretamos a mochila y agarramos aca un telefono de los mas populares ya ven 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 algo en el telefono hay verse en la pantalla aqui tocan y eligen uno pero solo si 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 es es que es una nueva actualizacion que pusieron que pusieron aqui que pusieron aqui bueno aqui nadie me da asi que pero ahorita los voy a ver para hacerlo pero necesito tener cuenta asi que bueno ahorita los veo bueno y aqui estamos otra vez bueno creo que ya hay una persona hay una persona y creo que ya va a venir y aqui ya esta y aqui ya esta y aqui ya estoy y a poner y a poner y a poner asi por ejemplo como hola hola asi como hola y ahi le digo mmmm no se escribe no se escribe mucho de esto esperenme chicos creo que me ayudas no se no se asi como asi déjame ahora va a ser una pizzeria ahora va a ser una pizzeria bueno aqui le llamamos y ya le quitamos y le ponemos ok creo que hay una persona aqui a ver si me voy a ver si me a ver si va a venir una persona aca a ver no se si me va a hacer caso la persona que esta ahi ya ven ya ven que aparece que paso ok le voy a poner algo esperame un momento y aqui le puse hay una señora hay una señora que me quiere matar donde y ahi le ponemos en la tienda osea y ahi ya aparecerá ya aparecerá y le vamos a espérate déjame déjame que saco una aca en mi otra cuenta ay no se y ahi va a aparecer hasta la gente que ya quiere matar bueno bueno voy a hacer como que esta y vamos a hacer que se esta haciendo la puerta ahi y a ver ahi se ahi parece y eso es para que anden bueno esta muy bueno esta muy bueno es una buena actualizacion de Brookhaven osea ok y bueno voy a poner este gracias gracias no se como se escribe ahi esta gracias ya gracias ya gracias no se como se escribe ahi gracias y hay asi una señora loca que bueno y eso es todo eso es lo que tengo que hacer y hola bestia algo que esta pasando aqui espérame un momento quiero ver aca bueno chicos hasta ahi el video aqui ya porque bueno hasta aqui les voy a dejar el video del canal asi que si les hubiera gustado mi video dale like y y no se como decirles y bueno no se decirles pero bueno chao bye